Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Ahora los invitamos a ver los titulares. Ministro de Agricultura se reunió durante el fin de semana con diferentes gremios. Buscarán que llegue a Arauca una comisión de la OIE para analizar la solución del ICA. Los cacauteros del Departamento de Arauca le solicitaron al Ministro de Agricultura la planta de cacao para Arauca. Buscarán recursos para la construcción a nivel nacional. La Policía Nacional logró la captura de alias Leo, cabecilla de las milicias del ELN en Saravena. Planeaba realizar un atentado terrorista. El Ejército Nacional dio duro golpe a la guerrilla del ELN con la incautación de municiones. Pretendían armar a 40 subversivos de esa organización ilegal. Dirigencia Política se irá a tocar puertas de los ministerios para fortalecer la seguridad en la capital araucana. Se necesitan más policías en el municipio capital. La imprudencia de un conductor de motocicleta fueron las causas del accidente de tránsito de seis concejales de Arauca. La motocicleta los hizo salir de la vía al caracol. Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca reportó dos accidentes de tránsito por imprudencia de los conductores de motocicletas. Hacen un llamado para que usen todos los elementos de protección. INVIMA se reunió con el gobernador del departamento de Arauca. Varios temas trataron en esta región del país como pasar de la producción a la materia prima. El ministro de Agricultura se comprometió con los ganaderos aquí en la comisión de la OIE, venga Arauca, y de a conocer las causas de la resolución del ICA. También, si es necesario de hacer las pruebas en Arauca, se instalará un laboratorio. El ministro de Agricultura durante el fin de semana se reunió con varios gremios en el departamento de Arauca y con la dirigencia política. El primero en hacerlo fue el de los ganaderos para tratar el tema de la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario OICA. El tema de ganadería, tuvimos una conversación muy tranquila. Tuvimos una conversación donde cada uno de estos ganaderos pudo manifestar sus inquietudes en cuanto a las restricciones que se les ha puesto a esa zona de defensa que tenemos para que no entre la fiebre astosa con vacunación, para no perder el certificado de libre de fiebre astosa con vacunación que Colombia consiguió recientemente. ¿Qué concluimos? Concluimos que vamos a seguir trabajando en equipo, que el día 12 de marzo va a estar aquí un experto de la OIE explicando cuáles son las razones de las medidas adicionales que se han pedido, como por ejemplo las pruebas serológicas. El ministro de Agricultura, Rodolfo Oseá Navarro, manifestó que en el departamento de Arauca se ubicará un laboratorio para realizar las respectivas pruebas. Necesario para hacer esas pruebas y que no nos demoremos llevando esas muestras de sangre hasta Bogotá y que luego tengan que volver acá. Surgió una idea de los ganaderos que vamos a analizar y es que se hagan pruebas aleatorias. En vez de que se tenga que hacer pruebas todos los animales, vamos a mirar y vamos a explorar si se pueden hacer pruebas aleatorias estadísticas y si la OIE nos apoya en esa idea para nosotros poder avanzar. El funcionario del alto gobierno sostuvo que también se habló de las líneas de créditos con el Banco Agrario. Igualmente hablamos de las diferentes líneas de crédito que tiene el Banco Agrario y de todos los temas, son líneas de crédito que son muy baratas, que tienen subsidio a la nación, que la tasa de interés está para pequeños productores al DTF-1, que eso hoy es 3.5% anual, o DTF-2, que hoy es 6.5% anual. Entonces, en ese sentido, también hay esa oferta institucional. También mencionamos con los ganaderos, con los cacauteros y con el sector del plátano. Espere mañana aquí en Noticias La Lupa Araucana, las conclusiones de la reunión del Ministro de Agricultura y el Gremio de los Cacauteros. La Federación Colombiana de Cacauteros busca que el Gobierno Nacional aporte algunos recursos para la construcción de la planta de cacao. También la autorización para sembrar unas nuevas áreas de cacao en el Departamento de Arauca. La Federación Colombiana de Cacauteros, en la reunión con el Ministro de Agricultura en el Departamento de Arauca, solicitaron la renovación de plantación de cacao y para Arauca siembra de nuevas áreas. Nosotros venimos trabajando ya de tiempo atrás con el Ministerio de Agricultura en diferentes temas. Uno es la renovación de plantaciones de cacao. Otro tema, la seguridad jurídica alrededor del contrato de administración. Y otro tema específico para Arauca, tiene que ver con las siembras de nuevas áreas y la misma transformación del producto que tenemos. Arauca es reconocido por sus diferentes premios y reconocimientos a nivel mundial. Entonces lo que estamos buscando y encontramos en buena medida, la respuesta del señor Ministro, digamos que a casi todas las inquietudes que le presentamos hubo un respaldo total, que fue el mismo respaldo que nos están dando los cacao-cultores desde hace 57 años. En el Departamento de Arauca se necesita la renovación de plantación y la construcción de una fábrica para la transformación del cacao. Dice que vamos a empezar muy pronto un contrato alrededor de eso. Otro tema tiene que ver con la siembra de las nuevas áreas y va muy de la mano del trabajo con el señor Gobernador. Bueno, entonces la idea es sumar. El otro punto tiene que ver con, digamos, con el inicio de la construcción de una fábrica de transformación. Ese es un deseo muy antiguo de los cacao-cultores. La idea es que aquí todos vamos a aportar. Uno ve el compromiso de la gobernación del señor Gobernador, que va a aportar recursos del mismo Ministerio de Agricultura. La federación va a ceder un terreno y los mismos cacao-cultores están dispuestos a aportar un recurso para hacer realidad ese sueño de poder transformar el cacao que se produce en Arauca, aquí en Arauca. El Departamento de Arauca necesita la fábrica para la transformación del cacao y el Ministerio de Agricultura buscará algunos recursos para complementar. Pues, es decir, no es tan fácil decirlo. Lo que yo creo que lo más importante hoy es mirar cómo todos coincidimos, en que es una necesidad muy, muy importante. El señor Ministro dijo que iba a estudiar, realizar el proyecto y buscar nuevas fuentes de financiación. Pero yo creo que ya hay un aporte importante que nos dice la gobernación, que la federación con el terreno y los productores. Yo diría que es cuestión de definir unas fechas para podernos sentar nuevamente para ver en qué estado se encuentra esto y seguramente muy pronto estaremos dándole esas noticias a los, digamos, araucanos. Una de las peticiones de este gremio es la planta de la transformación del cacao para poder sacar los productos listos para la venta. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron dos capturas de las milicias de la guerrilla del ELN en Saravena. Se trata de alias Leo, quien tenía orden de captura por rebelión y concierto para delincis. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron la captura de dos integrantes de las guerrillas del ELN en el municipio de Saravena cuando pretendían atentar contra los miembros de la fuerza pública. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el municipio de Saravena y en una operación coordinada con nuestras fuerzas militares fue capturado alias Leo, integrante de la Comisión Ernesto Che Guevara del ELN y alias Vladimir, integrante de la Comisión Rafael Villamizar, de esta organización criminal. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Dario López, manifestó que alias Leo del ELN tenía una orden de captura. Es importante mencionar que en el momento de la captura estos sujetos se encontraban en un establecimiento abierto al público y en el momento en que observan la presencia de los integrantes de la CIGIN y de la CIPOL, atacan a nuestros uniformados con armas de fuego, lo que genera un intercambio de disparos, dando como resultado que alias Leo fuera herido y trasladado al centro hospitalario más cercano. También hay que mencionar que alias Leo tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y rebelión. Según el alto oficial, en la operación no se presentó ningún herido en los uniformados. Y la incautación también de 100 cartuchos de diferentes calibres, igualmente una motocicleta. Es importante mencionar que probablemente estos sujetos se encontraban reunidos en este establecimiento público planeando acciones en contra de la fuerza pública. Y no se descarta que estos individuos hayan participado en la acción terrorista que se desarrolló en días pasados contra la base militar en el municipio de Saravena. Las autoridades siguen investigando si estos dos subversivos participaron en el atentado contra el batallón del ejército con un carro bomba. Bueno, alias Leo es un delincuente que lleva una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años en el ELN, que tiene experiencia como explosivista. Estamos profundizando en la investigación y no descartamos que este sujeto con alias Vladimir hayan tenido alguna participación en la acción terrorista que se desarrolló en contra del batallón de Saravena. Al parecer los guerrilleros estaban reunidos para planear otros atentados terroristas en el departamento de Arauca. Las labores de inteligencia que hemos desarrollado indicaban que al parecer estos sujetos estaban reunidos para planear otras actividades terroristas en el municipio de Saravena o en otro municipio del departamento. Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar una caleta con gran cantidad de municiones de la guerrilla del ELN. También se presentaron algunos enfrentamientos con esta organización ilegal en TAMI. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón destacó la captura de alias Leo, cabecillas de la guerrilla del ELN y que venía realizando atentados terroristas en esta región del país. Bueno, yo quiero decirles que esa captura es muy importante para nosotros. Este bandido hace parte de una red de cuatro explosivistas que maneja el ELN acá y que son los encargados o que han sido los encargados de armar estos carros bombas y estos carros con plataformas de lanzamiento que han afectado muchísimo, especialmente en nuestros cuarteles militares. Esta operación de inteligencia nace con unos allanamientos que en coordinación con nuestra Fiscalía Nacional hicimos en Fortula. Ahí nacen los primeros indicios y se continúa con esto hasta que finalmente en Zaravena se logra a través de nuestra red de cooperación. También dio a conocer algunas operaciones realizadas en las últimas horas donde se presentaron unos combates en el municipio de TAMI. También se han presentado otros resultados importantes producto de estas operaciones ofensivas. Hace unos días en el municipio de TAMI tuvimos un combate muy fuerte contra la estructura más sofisticada que tiene el ELN acá, que es la compañía Simacota del ELN. Tuvimos un combate con tropas de uno de nuestros batot. Ahí se recuperó material de guerra y abundante material de propaganda a esta organización, a esta compañía. De igual manera capturamos a un bandido ahí con una pistola a 9 milímetros. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, General Arnulfo Traslaviña, dio a conocer que se ubicó un depósito ilegal de la guerrilla del ELN. De igual manera, en otra operación ofensiva, ubicamos un depósito ilegal donde tenía esta compañía Simacota también una gran cantidad de material de intendencia, entre ellos estos chalecos multipropósitos para 31 en total. De igual manera, equipos de combate y municiones de diferente calibre que fue incautado por nuestras tropas. De esta manera, quiero decirles que las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, continuamos a la ofensiva para brindar una mayor seguridad a todo el pueblo araucano. Las operaciones se vienen realizando en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar los grupos ilegales. En todo. Usted sabe, Carlos, que, como yo le digo, aquí en cumplimiento del plan de campaña, las operaciones ofensivas existen siempre hacia las estructuras que hemos identificado aquí en Arauca. Cada comisión prácticamente tiene una operación ofensiva porque esa es la orden que tenemos y eso es, o sea, no hay que dejarlos pensar mucho, porque los dejamos pensar, pues nos atacan y eso es lo que estamos evitando. El material de guerra incautado era para el suministro aproximadamente de unos 40 guerrilleros del ELN. Más o menos la compañía Simacota tiene 40 hombres en arma, eso fue lo que le incautamos, o sea, el material para cada uno de sus hombres, por eso es tan importante esto, porque es que lo afectamos en su estructura logística, esto los afecta notablemente y esperamos, como siempre digo, es cuestión de tiempo, pero queremos afectar aún más a estas estructuras que siguen o que persisten aquí en hacerle daño a todo el pueblo araucano. Una comisión de la dirigencia política del departamento de Arauca viajará después del 15 de marzo a tocar las puertas de los ministerios para buscar más apoyo en materia de seguridad. Se necesitan más policías para la zona de frontera. En el debate en el Consejo Municipal donde asistió la dirigencia política del departamento de Arauca, se pudo llegar a algunos acuerdos para llegar ante el Gobierno Nacional con puntos concretos en materia de seguridad. Bueno, sí, el día 27, jueves 27, tuvimos la posibilidad de tener la presencia de parte de la dirigencia política del departamento de Arauca con el único fin de establecer unos puntos que quedaran pactados para presentar en el orden nacional y exigir en apoyo en materia de seguridad. Creo que la comunidad ya está cansada de los consejos de seguridad, de que cada dirigente vaya de manera particular a tomarse una foto, como dicen popularmente foto palfakes, pero no estamos resolviendo realmente ninguna de las problemáticas en materia de seguridad. Por lo tanto, se invitó a la Asamblea Departamental, se invitaron a los representantes, al gobernador, al alcalde y a los secretarios del Gobierno Departamental. No se invitó a las fuerzas militares porque ya hemos tenido suficiente de que vayan allá a decirnos que no cuentan con pie de fuerza, que no tienen gajolina para sacar las lanchas, que no tienen las herramientas suficientes. Y decir que los recursos van a salir del municipio, creo que ya ustedes conocen que los recursos se han reducido. El concejal de Arauca y ponente de esta idea, William Paul León, manifestó que uno de los puntos es más seguridad en la frontera. ¿Qué puntos hay allí contextualizados? El tema de una frontera más vigilada, con un único paso, con tema de legalidad, inversión en materia de herramientas y en combustible entonces para las fuerzas militares, para poder tener más patrullaje, sea en el río o sea en la zona urbana. Se pidió pie de fuerza para el sector rural. Nos manifestaba el secretario de Gobierno Departamental que hay unos compromisos pactados, 15 compromisos pactados con las fuerzas militares y que el ministro quedó de que iba a enviar seis pelotones al departamento de Arauca, aproximadamente 600 hombres del ejército. El líder político aseguró que se necesita más policías en el municipio capital. Pero creo que es importante tener en cuenta un dato que dio el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, al cual agradecemos que haya hecho presencia, el único que hizo presencia de los representantes es que necesitamos policías también, que son los que dan la seguridad en el tema urbanístico. Y no puede ser que en el 2002 tuvimos la posibilidad y en el 2012 de tener 12 mil policías, cuando se vivía un tema de violencia con menos población y que sean los mismos a día de hoy, con más población a nivel departamental, que eso es lo que evita como tal que haya un control real en este ejercicio. También dio a conocer que se pudo adelantar durante el debate que se realizó la semana pasada en el Consejo Municipal de Arauca. Y yo sé que es más fácil llegar con el representante a los ministerios, al señor presidente, con un documento firmado, tanto por el gobernador, por el alcalde y por toda la agencia política, que llegar uno solo allá. Como dice una golondrina, no llama verano. Pero si nos unificamos, sé que van a haber logros importantes. ¿Qué se pudo adelantar? Les comento, se habló con el secretario del gobierno departamental, ya quearon cuatro visitas programadas. El día lunes establecimos ya una agenda con el representante, con todos los profesionales que lo están acompañando en este proceso. Salió una comisión delegada ya para ir a Bogotá. Después del 15 de marzo, se iniciará la correría por los diferentes ministerios con el fin de buscar apoyo en materia de seguridad para Arauca. Seis concejales de Arauca sufrieron durante el fin de semana un accidente de tránsito en la vía del corregimiento El Caracol. Según los ediles, la imprudencia de una persona que conducía una motocicleta los hizo salir de la carretera. Por la imprudencia de una persona que conducía una motocicleta en el área rural, fueron las causas del accidente que sufrieron seis concejales del municipio de Arauca durante el fin de semana. Pues el día sábado andábamos acompañando al señor alcalde al plan de desarrollo en la parte veredal. Estábamos allí en el corregimiento El Caracol, más exactamente en San Cayetano, en la vereda Bogotá. Fuimos invitados a un almuerzo al mediodía hacia Caño Negro y en la noche ya cuando veníamos con el señor alcalde, eran como las cinco y media, seis de la tarde ya, veníamos pasando el Caño de Agua Verde y usted sabe que en ese sector pues la vía es bastante reducida, hay bastante piedra suelta y venía una moto con una señora con unos niños y venía sin luces. Y nos quitó como se dice el lado de la llanta del carro, veníamos ¿qué? 50, 60 kilómetros por hora, no veníamos a más. El conductor que era el concejal Cocojara trata de sacarle el quite a la moto, pero el carro se resbala, nos vamos a un lado, al otro lado, al otro lado hasta que pues por fin de verdad le gana digamos en esa parte al conductor que era Coco. Según el concejal de Arauca, Leónzo Araujo, el vehículo no dio vueltas y eso fue lo que lo salvó. Y gracias a Dios la verdad porque fue gracias a Dios que el carro no dio vueltas, sino que quedamos como envueltos en unos chaparrales. Ahí paró, el carro ya no siguió andando más, pero gracias a Dios que no pasó a mayores. El líder político aseguró que otras personas que venían detrás en otro vehículo los ayudó a salir del automotor. Pues lo que pasa es que venía otro vehículo atrás que era el del señor Miguel Garzón, se bajaron y nos ayudaron a abrir porque la verdad que eso es una situación bien complicada, bien difícil y nos ayudaron a salir del vehículo y pues llegó luego la comitiva, el señor alcalde, él nos acompañó al hospital pues para que nos valoraran, pero gracias a Dios pues solamente fueron traumatismos muy leves y el señor alcalde pues nos acompañó hasta el último momento que nosotros nos dieron de alta en el hospital. También desmintió que ellos venían tomando bebidas alcohólicas en el vehículo donde se movilizaban. No, para nada, eso es algo que realmente a uno le duele porque no van a la verdadera, digamos, fuente de la noticia. En el caso pues era el dueño del vehículo ese, el amigo Cocojara que ustedes saben, él pasa por una situación difícil de su estado de salud, él no toma, es una persona que tampoco maneja alta velocidad. Pues nos jugó una mala pasada de pronto la piedra y que ese sector en realidad pues es bastante difícil. Vea que ya hay incluso una muerte hace unos días, una señora que se estrella por ahí, luego la presidenta de la Junta, Judy, también se había accidentado en ese sector. Entonces vea que no es solamente el primer caso. Al parecer la imprudencia fue de una señora que conducía una motocicleta con tres niños. Sí, claro, y yo creo que la señora en este momento ni sabe que ella fue porque en realidad pues pasamos y nosotros seguimos como en el problema y nos dicen en la parte de atrás cuando viene la caravana del señor alcalde, nos dicen sí, había una señora que llevaba tres niños en la moto, pero pues ella la verdad yo creo que esa señora no se dio cuenta. Los concejales fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca para verificar si alguno había sufrido alguna fractura o lesiones. Durante el fin de semana se presentaron dos accidentes de tránsito causados por motocicletas. El Instituto de Tránsito y Transporte iniciará una campaña para que se utilicen los elementos de protección. Dos graves accidentes de tránsito se presentaron durante el fin de semana en algunas carreteras del municipio de Arauca. La imprudencia de los conductores de motocicletas fueron las causas de los accidentes. Sí, muy buenos días. El día, durante el fin de semana, hubo el reporte por parte de la Policía de Tránsito y Transporte, la de carreteras, se presentaron dos accidentes de tránsito. Uno, el día sábado, de los concejales que venían después de haber desarrollado el Plan de Desarrollo en la vereda Bogotá. Son accidentes que se vienen presentando que un vehículo de motocicleta, el accidente se presenta sobre la vía. Hubo un vehículo tipo moto que se atraviesa en el vehículo, se da el volantazo y él pierde el control del conductor y se sale la vía. Se reportan la llegada de los cinco miembros del consejo al Hospital San Vicente de Arauca, se reporta sin ninguna novedad. El otro accidente que se reporta es el accidente de otro vehículo, como una motocicleta también, en la vía Arauca-Corocoro, también por imprudencia del… Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, los dos accidentes fueron provocados por conductores de motocicletas. Sí. Haciendo el análisis de los accidentes, es de gran preocupación que siempre está involucrado un motociclista. Queremos y vamos desde el Instituto de Tránsito y Transporte a generar unas campañas en la parte del casco, lo que es la parte del casco rural para que, encabezada y dirigida especialmente a los motociclistas, para que esta clase de accidentalidad que se nos ha venido presentando en el Departamento de Arauca, que es preocupante, empiecen a disminuir. El funcionario les envió un mensaje para todas las personas que conducen motocicletas, para que utilicen todos los elementos de protección. Bueno, el mensaje de parte del Instituto de Tránsito y Transporte y el mensaje para toda la comunidad y aquellos que manejan el vehículo tipo motocicleta, es la precaución, el uso de su casco, el uso de su chaleco, la parte luminaria, la parte luminaria de las motocicletas. Podemos encontrar que en horas de la noche encontramos motocicletas que no poseen luz en la parte de atrás, motocicletas sin luz en la parte delantera también y esto es lo que nos ha generado la parte de accidentalidad. Queremos desde el Instituto invitar a todas las personas que utilizamos motos, por favor, que tengamos la mayor precaución. En los próximos días iniciarán las campañas preventivas por parte del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. En el siguiente microespacio de la Gobernación de Arauca les presentamos las conclusiones de la reunión entre el INVIMA y el primer mandatario de los araucanos. Agradecerle la visita del INVIMA a nuestro Departamento de Arauca, el cabeza del doctor Carlos Roble y todo su equipo de trabajo, ya que nos permite articular con el Departamento de Arauca en muchos procesos que venimos adelantando. Queremos en nuestro departamento pasar de la producción a la transformación de nuestra materia prima. Es por eso que el INVIMA es fundamental poder articular su misión con lo que nosotros queremos proyectar en nuestro territorio. No solo en el tema agropecuario, no solo en el tema agrario, sino también en el tema pecuario. Es por eso que necesitamos trabajar de manera articulada en nuestro territorio para que así el INVIMA no sea no solo un instituto de inspección y vigilancia, sino que también sea un instituto que nos acompañe a proyectarnos, a generar desarrollo en nuestro Departamento de Arauca. Hemos planteado que por parte del INVIMA tenemos una estrategia de lucha frontal contra la ilegalidad, la clandestinidad en la comercialización de productos, incluidos los alimentos y los cárnicos. Le hemos presentado al señor gobernador cuál es la situación actual de las plantas de beneficio en el departamento, las estrategias que venimos trabajando en conjunto con la policía fiscal y aduanera, con el ICA y con las otras autoridades del gobierno nacional. Llegamos al final de una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.